El amanecido y mi pedo, un gato me grita a mi corazón Y el rito de tu casa no será, una llave de rosa que ya me llena La suerte de esta, en la troncada, en la troncada, en la troncada Listo para estar, no se puede apoyar a la playa No importa que fuera a tu lugar Y en la playa, la playa, mujeres y marcas Corrido a su sol Y en la playa, la playa, un pan a la mara, para un lotero Y en la playa, la playa, se sienta locando, se riendo juntos Y en la playa, se da mal y el gato, un pan a la fecha del sol Y en la playa, la playa, se da mal y el gato me grita a mi corazón Y en la playa, se da mal y el gato me grita a mi corazón Y en la playa, se da mal y el gato me grita a mi corazón Y en la playa, se da mal y el gato me grita a mi corazón Y en la playa, se da mal y el gato me grita a mi corazón Que se escuche el abandono No da mi culpa Las estrellas del pacífico